Vamos a entrar en el estudio de José Ortega y Gasset, de la mano de Jaspers. Ya he dicho que Ortega nació el año 83 como Jaspers, pero que murió antes que él, el año 55. Ortega es un buen pensador existencial y además tiene la ventaja de decir las cosas en un hermoso castellano, que se entiende fácilmente. A veces sucede con Ortega que se le entiende más de lo que se le debe entender. Es decir, hay quien le entiende y cree que le entiende todo y no se le entiende todo. Es peligroso, porque el buen decir, las hermosas y bien colocadas palabras, hacen que uno se pierda a veces por su vocabulario y por su periodo y no se dé cuenta de la profundidad de la entraña que está tocando. Ortega, por ejemplo, en la historia como sistema, y así nos juntamos con Jaspers en Origen y Meta de la Historia, parte también de la idea de situación que ahora veremos, pero recoge estas tres ideas fundamentales. Primero, el hombre se consigue. Estos de Jaspers y de Ortega, luego veremos los textos de Origen. El hombre se consigue significa que el hombre no nace hecho, el hombre se hace. Pero no es hecho, se hace. Las cosas no nos hacen, nosotros nos hacemos con las cosas. Es decir, si yo no quiero que las cosas me hagan, no me hacen. Si me dan bofetadas y yo no las recibo como toca, las bofetadas no me hacen persona. Ahora, si yo ingreso a las bofetadas como toca, a veces con una situación límite, las ingreso y las acepto, me reconcilio con el que me pega, interpreto las bofetadas, todo esto es ya hacerme. A través de las circunstancias yo me hago. No son las circunstancias las que nos hacen, sino nosotros en las circunstancias los que nos hacemos. El hombre se consigue. Como esto está explicado desde mil ángulos diferentes, no insisto demasiado. Pero sí debe quedar ahí. Si el hombre es un ser hecho, todo lo que vamos a decir no tiene sentido. Si yo ya nací hecho, pues ya estoy hecho. Ya pueden pasar ochenta años que yo ya estoy hecho. Ahora, si yo no nací hecho como no nací hecho, yo no soy yo, entonces yo me consigo. Y me consigo en las situaciones límite, en todas las situaciones, pero sobre todo en estas, de las cuales al volver estoy pensando de mí diferentemente de antes. Segundo punto. El hombre se consigue en tres posturas. ¿Qué son? El mundo, esto ya lo sabemos, interpretación del mundo. ¿Ven ustedes? No es el mundo el que me hace, sino la interpretación que yo hago del mundo. Interpretación del mundo. El yo, el yo que crece con la interpretación del mundo. Este es el yo que en la circunstancia crece y que conduce a la trascendencia. ¿Qué es la trascendencia? De momento y en principio no es una trascendencia trascendental, sino que es la trascendencia momentánea. Es decir, el hombre que uno está siendo, esto para Ortega es muy bueno, y es lo que a veces no se entiende, porque veo que hay cristianos que, bueno, tan trascendentalistas, digamos tan, tan amigos de Dios, que cuando aparece la palabra trascendencia ya respiran. Ahí por lo menos este nos lleva hasta Dios. Hay quien se sitúa de entrada en la trascendencia, lo cual quiere decir que no ha pasado ni por el mundo ni por el yo. La higuera está en la trascendencia directamente ya. El hombre no. Entonces estos creyentes que ven el cielo abierto cuando oyen hablar de trascendencia, son hombres idos de sí mismos. No, la trascendencia está ahí, tanto si hablamos de ella como si no, nos trasciende infinitamente, este es Dios. Pero esta trascendencia de que habla Ortega y de que habla Jaspers, no es esta en este momento. Al final quizás sea esta, pero de este momento no es esta. La trascendencia es la siguiente. Este hombre, envuelto en las circunstancias, ya no la pinto porque no se estorbará, este hombre que crece en las circunstancias, ¿qué crece en las circunstancias? ¿Hacia dónde crece? Vamos a ver, este soy yo con 10 kilos de hombre. Es decir, personalidad, esto para entendernos. Muy malo usar la matemática aquí, pero se entiende. En este momento yo soy 10 kilos de yo. El yo mío pesa 10 kilos. 10 kilos de yo. Pero estoy en una situación límite, por ejemplo, de dolor, y lo voy asimilando. Es decir, que en este yo que ahora soy, crece. Claro, cuanto más dolor asimilo, cuanto más frontera tengo, más crezco. Es decir, que este 10 está creciendo quizás a 20. Muy bien. Es decir, que yo estoy caminando a través de una situación que estoy asimilando a ser este otro hombre, que son 20. ¿Ven ustedes? Y cuando este 20 se coloque en otra situación que vendrá necesariamente, le va a pasar lo mismo, y serán 30, y le va a pasar lo mismo, serán 40, etc., hasta que lleguemos al final. Es decir, el hombre, el hombre que yo he de ser, siempre trasciende al hombre que soy de la trascendencia. Luego, yo soy trascendental de mí mismo. Y lo curioso, esto está dicho, no lo olviden, que lo que no soy, si yo soy aquí, lo que no soy, me pertenece más de lo que soy, que lo que soy. Es decir, que estos tres sombrinos que tengo aquí, que todavía no soy, son más yo que el que estoy siendo. ¿Verdad que sí? Claro. Si no, oye, si el hombre que de ser yo mañana es menos que el yo que soy hoy, yo me instalo en el de hoy, ya no me muevo. ¿Por qué? Naturalmente. En tanto estoy dispuesto, ustedes, a tener una hora de paciencia aquí, en cuanto entienden que pueden crecer. Y si ustedes entienden que pueden crecer, es que no están contentos con la talla que tienen. Si no, seamos consecuentes, para que aguantan ustedes aquí, con el sol magnífico que hace fuera. Cualquier situación de la vida es así. Yo estoy en esta situación porque entiendo que estoy creciendo hacia. ¿Hacia dónde? Eso se llama trascendencia. Este hombre, en una situación que está traduciendo bien, una bel torientirum que hace positiva, está creciendo hacia este. Pero ya sabe este, que cuando sea este, desde aquí, seguirá creciendo al tercero. Pongámoslo el nombre, A, B, C, D. Pero ya también sabe, desde aquí, que cuando tenga ochenta años, seguirá creciendo hasta ahí. Y ahora viene la trascendencia total. ¿Hasta qué trascendencia puede crecer el hombre? Pues siempre ha más. Entonces, hay una trascendencia trascendental, o sea, hay una trascendencia que es la terminal, podemos imaginar que sí, dice Jaspers, ese sería Dios, evidentemente. Pero no nos interesa en este momento. Como hablamos de antropología, digamos que, sea cual sea la situación humana, de cualquier hombre, en cualquier momento de la vida, su verdadero ser le trasciende siempre. Es decir, tanto si estás aquí, como aquí, como aquí, como aquí, siempre hay otro allá, que puedes aquí. Siempre. Pero yo soy, lo que yo soy, siempre es trascendente de mí mismo. Y repito, si hoy estoy aquí, todo esto que me falta, que son 80 años de vida, todo esto que me falta, es más mío, que lo que hoy tengo. Por eso no estoy conforme con lo de hoy. Y por eso, con tanto afán, camino hacia adelante. A veces equivocándome. A veces equivocándome. Yo puedo beber en un charco, echando de menos el Mediterráneo, evidentemente. Y puedo conformarme en un charco. Me pierdo, evidentemente. Pero, el charco mismo está diciendo que tengo sed, que ya es positivo. Yo puedo matar, creyendo que hago una cosa buena. Sí. Matar, que es una equivocación, es un charco, y dice que en realidad estoy buscando una cosa buena. Así pues. Volvamos a esta idea. El mundo, y el yo en el mundo, son dos realidades que ya conocemos y dominamos. El yo crece en el mundo, en una situación, y crece hacia una trascendencia. Esa trascendencia, el sentimiento de trascendencia, que es positivo, siempre es mayor que, mayor que, todo lo que viene es mayor que lo que tenemos. Esta trascendencia, además, es dolorosa. Es decir, la idea de trascendencia, puede ser, gran situación. ¿Por qué? Porque, fíjense, ahora, es muy fácil de entender. Yo estoy aquí, pero con un esfuerzo que hago, mañana seré este. Y pasado mañana, seré este. Y dentro de diez años, seré este. Muy bien. Cuando yo sea este, gracias a que lo seré. Primero, a que he asimilado situaciones, que me han hecho crecer, ¿verdad? Y una de las situaciones dolorosas, que me han hecho crecer, ¿saben cuál es? Que para llegar a ser este, me he despedido de este, y de este, y de este, y los he enterrado. Y este, y este, y este, era yo mismo. El que busca su vida, la pierderá. El que la pierde, la encuentra. Todos somos lo que somos, gracias, a los muertos, de nosotros mismos, que hemos enterrado. Si yo me hubiese enamorado, de este yo, de hoy, me hubiese quedado con él, y jamás sería, la trascendencia mía. Si logro mi trascendencia, es gracias a los muertos, de mí, que llevo dentro de mí. Hay que despedirse de sí mismo, constantemente. Y en esta situación de frontera, la despedida que tenemos muy estudiada, aquí en la clase, un hombre se logra, ¿se acuerdan? Cuando uno se despide, descubre siempre, por primera vez, lo que está dejando. Que te lleven a ti a la Siberia, para 20 años, y verás como la última vez, que corras por la castellana, la descubrirás. Hombre, qué bonito paseo, el día que te vas. Si no te vas nunca, no descubrirás que morirás la castellana. O sea, que hay que morirse, para descubrirse, hay que morirse, para descubrirse, y al final, cuando uno se muere del todo, se descubre del todo. Ortega, leo unos textos que van por ahí, este final es, el hombre es cifra, la cifra, tenía la manía de la cifra, el pobre Jaspers, siempre hablaba, más en medio en francés, la cifra, ¿qué es? Bueno, pues, el hombre cifra, significa, que el hombre es una cifra. Hasta aquí nada, ¿no? Pero el verbo ya lo dice. ¿Y de cifre, qué es? Ah, el hombre es una cifra, que hay que descifrar. ¿Y cómo se descifra, la cifra que es el hombre? Es palabrita, además, los existencialistas, son maestros en las palabras. ¿Cuál es la cifra? Álvaro Ortega, que bien usa, la idea, la palabra cifra no aparece. ¿Cuál es la cifra, que hay que descifrar, para lograr al hombre? Bueno, primera, la que hemos dicho, este hombre, es una cifra, ¿qué se descifra? Juntando todo lo sido, y pronosticando todo lo por ser. Primero, es decir, el hombre se descifra, en su historia. Claro, yo he sido un niño de siete años, y soy yo, lo soy todavía, y no lo soy, porque lo tengo enterrado ya este, pero lo soy, si no hubiese pasado por los siete años, no tendría los que tengo. ¿Verdad que no? No, no se puede. Segundo, y yo lo que soy, además, ya es proyecto de mí, porque yo ya estoy proyectando el año que viene lo que haré, por tanto, el año que viene ya está presente, y está condicionando mi presente. He aquí una cifra. El segundo, es que además, si coges al hombre y lo descifras, es decir, si tú tienes una cifra que es un ocho, y pones igual uno más dos más tres más dos, ahora es descifrado, todavía no has acabado de descifrar, porque incluso el uno se puede descifrar, pero has descifrado ya el ocho. Este uno, pues sería, en el hombre, ¿ves? El hombre de siete años que ha sido, el de veinte que ha sido, una situación límite en que te morías, y al final no te moriste, todo esto es descifración del hombre, su historia. Pero segundo, es que además de estas cifras, coinciden con momentos que él llama del Orientierung, Orientierung, situaciones de respuesta al mundo. Tú fuiste uno, en el momento en que eras uno, porque fuiste el alcalde de. Claro, ¿sí? Y ese dos significa cuando tú estabas estudiando medicina, y en cuarto te suspendieron, y volviste a empezar, y empezaste por arquitectura. Este es el dos. Y el tres, el tres es cuando te casaste, te salió mal, te descasaste, luego te salió mal, y la cuarta vez, este es el tres. Uf, cuántas cosas, cuántas capas hay en el hombre. Esta es la cifra del hombre. El hombre es el conglomerado de su historia, este hombrecito viene de otros hombrecitos enterrados, y este vendrá de otros enterrados, y este camina hacia estos, esto es una cifra. Entonces hay que ver el hombre como en la pantalla, que se descifra, se deshoja y se abre, por una parte, y segundo, y cuando le tienes abierto en cifras suyas, cada una de las cifras suyas, es además un comportamiento de él con el mundo. Cuando el mundo se nega con una situación vital, fue presidente del gobierno, y aquí una situación, una cifra de este hombre, y cuando llegamos a la segunda descifración o desciframiento, es decir, el hombre, su situación vital, vamos descubriendo que no solamente el mundo, por ejemplo, fue alcalde, la alcaldía ha influido en el hombre, sino que el hombre hizo también una forma de ser alcalde, nueva, una alcaldía nueva. No solamente se trata en el número tres, por ejemplo, que el estar casado hizo este hombre, sino que este hombre hizo un matrimonio a su manera. Por tanto, la cifra del hombre es siempre una cifra de comportamiento con el mundo. Es decir, si desentrañamos un hombre, la cifra siempre nos dará un mundo interpretado por un hombre. Luego, el hombre es interpretación del mundo. Ya lo habíamos dicho. Lo que yo soy, es lo que yo he interpretado del mundo. Y lo que no soy, es lo que no he interpretado, rehusos, que he hecho, he rehusado a interpretar, o lo que todavía no he interpretado, porque lo interpretaré a mis ochenta años. El hombre es cifra. ¿Y cuál es la cifra de hombre? Ortega. Lo primero de todo, el hombre, el texto es hermosísimo, el hombre no es una cosa. Perfecto. Como pensamos, ¿verdad? Y los juntamos además como homogéneos. Una piedra, una higuera, un lagarto y un hombre. Son cuatro cosas. ¿Cuatro cosas? No. Eso no se suma. Eso no se suma. Las cuatro cosas no se pueden sumar. El hombre es totalmente diferente, es totalmente otro. El hombre no es una cosa. Es falso hablar de natura humana. Los de ellos llamaban fisis. Fisis es la naturaleza. Y dice Ortega, el hombre no tiene naturaleza. Ale. Pues sí que nos faltaba y justamente en gramática y en filosofía decimos que todas las cosas, incluso el hombre, tiene naturaleza. Y usted dice, el hombre no tiene naturaleza. Y ahora vean qué hermoso. Cuando se entiende que el hombre es naturaleza, se repara en que el hombre tiene un cuerpo, que es una cosa. y se acerca uno a él con la física, porque es cosa el hombre. Pero como ese cuerpo también es un organismo, uno se acerca a él con la biología. Pero como además este organismo tiene un mecanismo psíquico, que también es una cosa, encarga su estudio a la psicología. Pero el caso es que estos estudios sobre el cuerpo y el alma de hombre apenas han servido para aclararnos algo sobre lo que sentimos como más propiamente humano. Lo humano escapa a la razón físico-matemática como el agua por una canastilla. Perfectamente descrito. Tú coges un hombre, lo estudias desde todos los puntos. El cuerpo, desde la zoología. El alma, desde la psicología. El organismo, pues desde la organografía. Es decir, vas estudiando cada elemento del hombre y dices, ya le tengo. No. Tienes agua en una cesta. No tienes nada más. Se te va. ¿Por qué? Porque el hombre no puede ser estudiado en ninguno de sus aspectos aislados. Porque es un ser emergente. Eso no lo dice Ortega. El hombre no puede esperar hoy más. Fíjense qué bien y qué ataque al saber. El hombre ya no puede esperar más. Necesita que la ciencia le aclare los problemas humanos. Ya está en el fondo un poco cansado de astros y de reacciones nerviosas y de átomos. Las primeras generaciones racionalistas creyeron con su ciencia física poder acabar con el destino humano. El inagotable poder de las ciencias naturales se detendrá siempre ante esta extraña realidad que es la vida humana. Primera afirmación. Por tanto, el hombre no cabe en ningún esquema porque no es una cosa. ¿Y entonces qué es? Ahora verán todo el existencialismo dicho en castellano. Es bueno recordarlo, ¿verdad? El hombre no es una cosa. Coges todos los elementos del hombre y los sometes a análisis biológico, zoológico, botánico, orgánico. No tienes el resultado del hombre. El hombre no cabe absolutamente en ninguna clase de análisis. Por tanto, la vida humana, esto es el ser humano, no es una cosa. No tiene naturaleza. Fíjense para los filósofos, el hombre no tiene naturaleza. Verán lo que tiene. Que es importantísimo. Lo digo por lo bien dicho que está. Y en consecuencia, es preciso resolverse a pensarla con categorías y con conceptos radicalmente distintos de los que nos aclaran los fenómenos de la materia. La empresa es difícil porque desde hace tres siglos el fisicismo, la física, el fisicismo como soporte de toda investigación, nos ha habituado a dejar a nuestra espalda como entidad sin importancia y sin realidad precisamente esta extraña realidad que es la vida humana. Dicho esto, por tanto, ahora vamos a ver qué nos aconseja Ortega. El hombre no es física. El hombre no tiene naturaleza. No tiene naturaleza. Acéptenlo porque es muy bonito. Además, ya lo hemos dicho, claro, yo no he dicho que este hombre tiene naturaleza, es decir, este hombre tiene un ser hecho. No, naturaleza es ser hecho. No, este hombre no tiene naturaleza. No tiene un ser hecho. No está hecho el hombre. La vida humana no es, por tanto, una entidad. que cambie accidentalmente, sino al revés, es una sustancia siempre en cambio. Exactamente lo que hemos pintado. La natura humana es una sustancia siempre en cambio. Lo cual quiere decir que no puede pensarse como sustancia estable. Como la vida es un drama que acontece, ahora ha dicho la palabra, y exactamente es la palabra de aquí. La vida humana es un drama, no una naturaleza, un drama que acontece, se hace en la vida humana. No está hecha. Lo del hombre se hace como en las tablas, representando su papel. La vida humana es un drama que se hace. El sujeto a quien le acontece no es una cosa aparte y antes de su drama, sino que es función de él como Jaspers. El hombre es función de las cosas que acontecen y que él asimila. Quiere decirse que la sustancia es no su ser, sino su argumento. Es un drama. Pero si este varía, quiere decirse que la variación es sustancia. Es decir, lo propio del hombre es la variación. Lo sustancial del hombre es la variación. Y ahora leo un texto todavía más bonito y luego lo comentamos juntos. Ustedes ya lo saben en realidad. El hombre primero se compone de lo personal y lo colectivo. Está pintado en la pizarra. El hombre se hace con lo personal y lo colectivo. El hombre no tiene naturaleza. Es lo que es por lo que ha sido y lo que será. También está dicho, ¿verdad? El hombre es lo que es gracias a lo que ha sido cada uno de nosotros y a lo que seremos. Lo que queremos ser influye en lo que estamos siendo. Formalmente en ser lo que no ha sido. Lo más típico del hombre es que quiere ser lo que no ha sido. ¿Qué es lo que hace que este hombre caminante no sea tan simpático? Que este torpe de aquí se empeña en ser este y este y este y este es decir cada uno tiene una neurosis y es que quiere ser lo que no ha sido. Mira qué tonto. ¿Y por qué no hemos de ser lo que hemos sido o lo que somos? Ah, no. Propio del hombre es que quiere ser lo que no ha sido. Camina a ser lo que todavía no es. Es un drama. Esta es la representación del hombre. El hombre, por tanto, no es un ser fijo sino que es un caminante que va siempre a más. Su ser consiste en querer ser lo que no ha sido. No digamos, pues, que el hombre es sino que diremos que vive existencial. El hombre no es. Vive y vivir vivir es caminar a ser. El hombre es lo que le ha pasado. lo que le ha pasado, lo que nos ha pasado y hemos asimilado a aquellos lo que somos. Es decir, una figura muy bonita. Trayectoria de experiencias. Fíjense la pintura de la pizarra. El hombre es trayectoria de experiencias que lleva a su espalda como el vagabundo el atillo de su haber. Qué bien dicho, ¿verdad? El hombre camina y lleva a su espalda el atillo de su haber. Todo aquello que el hombre tiene se lo empore a la espalda y eso influye y hace su ser. Es peregrino del ser, sustancial emigrante. Peregrino del ser. Va de ser a ser o de menos ser a más ser. De ser a ser. Peregrino del ser. emigrante es el hombre. En suma, que el hombre no tiene naturaleza, como había dicho antes. Lo que tiene es historia. Perfecto. El hombre se hace. Ser en el tiempo. Y aquí el existencialismo dicho en español. El hombre no tiene naturaleza. Lo que tiene es historia. Lo que pasa es que esta historia como nos recuerda Ortega le pone un ejemplo muy bonito. Esta historia es dolorosa. Y aquí estamos con Jasper. Y cita un ejemplo que quiero citar por muy bonito. Fontenelle, que era un francés que no terminó nunca como Matusalén, tenía un médico y un buen día el médico le preguntaba a Fontenelle ¿cómo hace usted para tener tanta salud a los cien años? Esto para un médico es incomprensible. Es como un ataque a la medicina. No toca ser así. Y Fontenelle, que sabía lo que se decía, le dijo pues estoy perfecto. Lo que pasa es que tengo yo estoy perfecto. Tengo una cierta dificultad de ser. De los cien años se es con dificultad. Y Ortega dice retrato del hombre. El hombre es un ser con una cierta dificultad de ser. Es difícil ser porque se logra en situaciones difíciles. ¿Ven? Como ser no es ser sino que es ser historia, la historia hace al hombre en situaciones que suelen ser dolorosas. Por esto dice Ortega y termino una frase magnífica. Frente al ser suficiente. Esta frase acusa mucha gente. El mundo está lleno hoy de seres suficientes. Tienen la solución de todo. A pesar de lo arreglaremos. Esto irá a mejor. Esto es de la altura de Europa. Esto todo el mundo lo hace. Esto es la higuera. Frente al ser suficiente que no es ser. El ente que lo único que tiene es lo que tiene es lo siguiente ser indigente. El hombre es un mendigo. Claro, porque mendiga de cada circunstancia el crecimiento del ser. Dificultad del ser que hemos visto. Frente al ser suficiente, sustancia o cosa o naturaleza que el hombre no es, la vida es ser indigente. El ser es fundamentalmente menesteres. Menesteres significa necesidades, ¿eh? El menester de ti, eso. Pues el hombre es esencialmente menesteres. el astro, fíjense que bien dicho, el astro, el astro significa la cosa, los astros, una estrella. El astro, en cambio, va dormido como un niño en su cuna por el carril de su órbita. El hombre hace su historia. Así que, los astros si van inertemente por el carril de su órbita sin que nadie empuje ni nada, ahora los hombres hacen dolorosamente su historia. Bueno, con ello, queridos amigos, hemos visto dos nuevos autores, Ortega y Jaspers, de nuestro tiempo, que nos han enseñado a pensar y a pensar seriamente, no ya el ser del hombre que teníamos pensado, sino el crecimiento del hombre en la historia que se hace en contacto con el entorno del orientirum y en las situaciones de frontera que solemos tener asimiladas, por ejemplo, la muerte y el dolor, todos sabemos que ahí se crea algo nuevo, en cambio, la culpabilidad, la culpa también es punto de frontera. Los que han experimentado el sentimiento de culpa con razón o sin ella, hay sentimientos de culpa infundados y los hay fundados, si saben asimilarlo, también vienen con ventaja, vienen con gavillas. Pegui decía, el único que puede hablar de Dios es el pecador, ¿sabes? porque es el único que sabe cuán grande es Dios al perdonar. Vale la pena de pecar para que uno se entere de quién es Dios. Ahí estamos, ¿ves? La sensibilidad, el sentido de culpa puede ser tremendamente enriquecedor del hombre si sabe asimilarlo y dominarlo. Gracias.